En Barranca Bermeja existen mujeres berracas, de esas que se levantan cada día para sostener a sus hijos, familia o incluso en ayudar a las personas que se encuentran a su alrededor. Hoy contaremos la historia de una madre que a pesar de las dificultades sacó a sus hijos adelante, esto lo hizo laborando en un puesto de pescado en el muelle del puerto petrolero. Adelaida Padilla Lemus, una mujer de 54 años de edad, madre cabeza de hogar, actualmente vive en el barrio 20 de Agosto, por más de 20 años se ha dedicado a vender pescado a la orilla del río Magdalena, por donde allí las tradiciones ribereñas han permanecido en el tiempo. Hoy confiesa que cada mañana se levanta y hace su oración, de inmediato se va a trabajar en su puesto de pescado. Pues me levanto primero que todo, escucho mi oración de todos los días y luego salgo para acá, para el trabajo, para el muelle, que es mi sitio de trabajo desde hace más de 25 años. Vendo pescado y todos los días me desplazo en mi motico para acá, para trabajar. En su humilde trabajo, desde muy temprano, saca sus elementos y con sus manos descaman los peces. Adelaida es creyente en su religión y dice que el creador del mundo y el pescado son quienes hoy han sacado a sus seis hijos adelante. Asegura que cuando no tiene pescado a la venta, ayuda a sus compañeras para no irse sin un peso en los bolsillos. Hoy en día Padilla no ha vuelto a tocar un anzuelo o una atarraya como lo hacía cuando era joven en la finca de sus padres. Expresa que aprendió de sus abuelos, una tradición que ella continuó en el sector conocido como el muelle. Esto viene como una tradición de mis abuelos, porque mi abuelo paterno, él vendía plátano y yuca en la Plaza de Mercado en Puerto Boyacá. Entonces él vendía eso y dejo como que lo saca uno de la sangre porque esa tradición viene ya desde hace rato. A pesar de los días malos y buenos, ella es constante en su trabajo y dice que los días perfectos son cuando hay la subienda de pescado. Con su sonrisa y su carisma trata de brindarle un excelente servicio a la comunidad. Hoy sus hijos asisten a la universidad, algunos ya se encuentran formando una familia aparte, espera seguir descamando pescado para seguir pagándole los estudios a sus hijas y brindarle un futuro mejor. Es por ello que hoy resaltamos su labor y esfuerzo en el mes de la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!